Ex comisionado nacional de seguridad Monte Alejandro Rubido, es designado nuevo titular de la unidad de gobierno de la Secretaría de Gobernación, renunció a su anterior cargo en agosto de 2015 después de la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, aunque nunca se le implicó de manera directa en el caso. Asegura Gilberto Higuera, subprocurador de control regional de procedimientos penales y amparo de la PGR, que pronto se imputará al responsable de la muerte de una de las víctimas por los hechos registrados el 19 de junio en Nochextlán, Oaxaca. Alcaldes de las ciudades más grandes del mundo se reúnen en la Ciudad de México para combatir el cambio climático en el marco de la reunión del Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40. Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares, presenta a su gabinete previo a rendir protesta mañana jueves. La mayoría de sus colaboradores trabajaron con él cuando era director general del Issste, así como personajes que laboraban en el ayuntamiento de Boca del Río, gobernado por su hijo Miguel Ángel Yúnez Márquez. Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifiesta contra la toma de protesta de Alejandro Murat como gobernador de Oaxaca. Policías federales y estatales resguardan el Congreso de Oaxaca para la toma de protesta mañana jueves. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.